Hoy volvemos al barrio, primero para decirle no a la violencia y que no nos van a amedrentar, pero lo bueno es que la jueza Liberatori hizo al lugar, por un lado, a la denuncia sobre las agresiones, pero principalmente a la denuncia de los vecinos que decían que esta elección no había sido hecha como correspondía, con lo cual suspendió a Vanessa López, que fue quien nos agredió la semana pasada, y puso una intervención para llamar a una nueva elección. Así que por ese lado es muy bueno y por el otro tenemos por primera vez el plano, el pliego de las obras. Ahora veremos qué pasa. Hoy las obras que está haciendo el Instituto de la Vivienda son sobre la red cloacal del barrio. Esas obras las vimos muy poco, son los planos que dice Laura que hoy tenemos todos los diputados en la legislatura y puntualmente lo que queremos hacer ahora es no solamente ver las obras del IBC, sino también el Estado General del barrio, porque los vecinos siguen teniendo reclamos, para distintos servicios y más obras que se tienen que hacer. La visita anterior fue una agredida, ¿cuál es la expectativa para esta visita? No, obviamente que no, esperamos también y tenemos un conjunto más grande de diputados que están interesados. Entendemos que la resolución de la jueza nos da la razón justamente de que mediante la violencia y la agresión no es la forma de trabajar para un barrio. Y los vecinos que hoy están acompañándonos a nosotros justamente quieren eso, quieren saber de qué forma se van a hacer las obras de red cloacal que se están por lo menos implementando en este momento. Y después, ¿qué más hay para hacer? Porque el barrio Ramón Carrillo necesita y necesita mucho y el Instituto de la Vivienda también tiene que seguir con un cronograma de obras más allá de lo que está haciendo ahora. Nosotros estuvimos viendo, somos varios diputados de la Comisión de Vivienda, estuvimos viendo con la gente que está haciendo la obra también, la empresa que no la voy a nombrar para no hacer publicidad, pero es Spinelli, ¿no es cierto, Iván? Bueno, y acá lo que han pedido los vecinos, que todavía nos falta, es el plano, que nos lo han mostrado, pero no lo tenemos los diputados, y algunos otros detalles. Entonces, con muy buen criterio, una de las vecinas, Carolina, ha pedido una reunión y se la ha concedido el gerente del IBC para el miércoles que viene, a las 5 de la tarde, en el centro educativo, vamos a estar presentes nuevamente. Los vecinos, fundamentalmente, el Instituto de la Vivienda, los que están construyendo la obra, y los legisladores, con la documentación pertinente, queremos saber las distintas etapas de la obra, para que los vecinos vayan teniendo una idea de cómo se va a ir avanzando con esto, y los que tengan alguna duda sobre los caños, sobre la red troncal, etcétera, etcétera, más detenidamente, en un lugar cerrado, lo puedan hacer. Gracias. 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 Gracias.